El excombatiente contrarrevolucionario Edgar Montenegro Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas fueron asesinados en el municipio hondureño de Troje, fronterizo con Nicaragua. Padre e hijo estaban refugiados en Honduras desde hace un año por la persecución y el acoso que sufrían en Nicaragua de parte de policías y paramilitares orteguistas. Los nicaragüenses se conducían a bordo de una motocicleta cuando fueron emboscados por sujetos armados, según las autoridades hondureñas. Cuatro presuntos miembros de la organización terrorista del Estado Islámico fueron arrestados en Nicaragua luego de que México alertara de su presencia. Dos ciudadanos egipcios y dos iraquíes ingresaron de manera ilegal procedentes de Costa Rica. Los sospechosos tenían la intención de viajar hasta Estados Unidos, según las autoridades mexicanas. Los excarcelados políticos Max Cruz y Luis Miguel Díaz fueron absueltos de sus cargos penales bajo la ley de amnistía. Cruz y Díaz son los primeros presos políticos en ser exculpados verdaderamente. Ambos ciudadanos eran procesados por daño agravado, incendio, robo y exposición de personas al peligro en la isla de Ometepe. Contradictoriamente, la justicia orteguista mantiene abiertos los juicios políticos contra muchos reos de conciencia, incluyendo el juicio contra Edi Montes, el preso político asesinado en mayo pasado por un custodio de la cárcel a Modelo. El régimen de Ortega reformará la ley contra el terrorismo para incluir a más de 30.000 contadores, abogados y notarios como sujetos obligados de informar cualquier transacción sospechosa a la unidad de análisis financiero. Los contadores presentarán sus informes al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, mientras que los abogados y notarios lo harán a la Corte Suprema de Justicia. El diputado sancionado por Estados Unidos, Gustavo Porras, mantendrá su cargo como presidente de la Asamblea Nacional, pero solo como figura política. Los diputados sandinistas y sus aliados reformaron la ley orgánica del poder legislativo y le quitaron todas las funciones administrativas y financieras. Estos poderes serán asumidos por una secretaria ejecutiva, que será electa por la Junta Directiva. La Nunciatura Apostólica de Nicaragua anunció este sábado que el Papa Francisco aceptó la renuncia de Bosco Vivas Robelo como obispo de la diócesis de León y nombró en su lugar al obispo René Sándigo, quien presidía hasta ahora la diócesis de Juigalpa en Chontales. El obispo Vivas Robelo habría renunciado a su cargo en noviembre de 2016, tras cumplir 75 años, el límite de edad que la ley canónica establece para todos los obispos. El embajador de Estados Unidos para Nicaragua, Kevin Sullivan, advirtió que las sanciones estadounidenses seguirán contra más individuos, entidades e instituciones nicaragüenses. Durante su primer discurso ante la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, el diplomático calificó como una catástrofe la crisis sociopolítica nicaragüense. Alertó que sin un acuerdo político, las actuales tensiones y el declive económico en Nicaragua solo empeorarán. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio un viraje de 180 grados en su posición sobre la dictadura orteguista, al asegurar que Daniel Ortega sí gobierna en Nicaragua mientras que Nicolás Maduro reprime en Venezuela. En una entrevista al diario El Colombiano, Almagro aseguró que teniendo menos recursos económicos que maduró, Ortega ha tratado de resolver los problemas de salud y de educación en Nicaragua. El respaldo de Almagro a Ortega, a pesar de la evidencia presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Represión y la Violación Generalizada a los Derechos, fue criticada de forma unánime por la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco. El asesor económico presidencial Bayardo Arce calificó de incustas las recientes sanciones estadounidenses contra funcionarios de la cúpula orteguista, señalados como violadores de derechos humanos. Arce alegó que Estados Unidos no investigó a los sancionados y tras castigarlos no se les permitió el derecho a la defensa. El funcionario lamentó que los organismos multilaterales de crédito mantienen a su gobierno a cuenta gotas. Estados Unidos nunca ha necesitado una ley como la NICAD para imponer su voluntad. Inmediatamente comenzaron a hablar con los organismos multilaterales, a presionarlos, a chantajearlos para que cortaran la cooperación ya comprometida, ya aprobada. No lo han hecho a totalidad, ahí van poco a poco, pero nos llevan con cuentagotas, haciendo unas más difíciles las tareas. En Medellín, Colombia, la Asamblea General de Cancilleres de la OEA aprobó una resolución especial sobre Nicaragua con 20 votos a favor, 9 abstenciones y 5 en contra, en la que demanda al gobierno que permita el retorno a Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, MECENI. La resolución destaca que las violaciones a los derechos humanos, la supresión de las libertades democráticas y la falta de avance en una reforma electoral, constituyen evidencias de una alteración del orden constitucional que afecta a la Carta Democrática Interamericana.